La bienvenida a los compañeros, compañeras que se están incorporando a la reunión y nuevamente digo agradecerles a cada uno de ustedes, a la diferente institución, los comités comunales o comunitarios comunales de protección civil que hay presencia, a los pastores que se han incorporado nuevamente, agradecerles y hoy nos acompaña don Carlitos también, una cara nueva para algunos para muchos ya conocida, representa también la iglesia católica y como autores de salud. Bueno, según la agenda habíamos visto la posibilidad de tener información de lo que se ha hecho en los diferentes centros educativos, una persona evangélica me decía esta semana, ya en la iglesia se nos ha pedido que nos incorporemos y que trabajemos, le dije muchas gracias, de eso se trata. Agradecerle a todos los sectores por el apoyo que nos están dando. Recordemos que no es matar zancudo por matar zancudo, se trata de cómo librar a nuestra población, nosotros mismos, de una situación terrible que puede ser la muerte de un ser querido. Por ejemplo, ayer que comentábamos, bueno, comentábamos esta semana con la doctora, fue el sábado pasado, del caso del barrio San Francisco, no dejamos de sentirlo. Y ahora peor que supuestamente tenemos otro caso en el barrio Concepción, ¿verdad? Entonces, eso, como quien dice, mire, la cuestión va a la tendencia que el nivel del barrio lo tengamos un poco, haya disminuido. Entonces, ¿qué implica? Yo le quisiera pedir, pues, como en calidad de presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, compañeros y compañeras, brindemos otro espacio de voluntad, ¿verdad? Otro reto más, ¿verdad? De impulsar otras iniciativas hasta lograr proteger, así como las maestras, los maestros, los directores que aquí tenemos y directoras de los diferentes centros educativos, no solamente se encargan de dar su materia, ¿verdad? Su asignatura o la clase del día, sino que están pendientes que no se les vaya a caer el niño, no se les vaya a mayugar, un chispoco va a llegar a su casa o reventado o fracturado, que a veces se nos dan los casos, ¿verdad? Ahí están pendientes, lo mismo las diferentes iglesias creo que también están pendientes de las personas que le acompañan, las actualidades en general. Yo creo que esa es la tarea, ¿verdad? Que nosotros estamos tratando de impulsar y concientizar, y de manera especial, aquellas personas que de una u otra manera, en forma directa, están con personal a su disposición, escuelas completas, ¿verdad? ¿Qué población tenemos? De niños, niñas, como también de padres y madres de familia, así las iglesias. Por eso creemos nosotros firmemente que podemos salir adelante, y espero porque San Pedro no nos ha acumulado la mente en ningún momento en la situación, porque lo contrario ya sería el colmo, ¿verdad? Este, me gustaría, compañeros, algunos han traído su reporte, ¿verdad? Yo sé que otros no, no hay problema, pero sí quisiéramos conocer, ¿verdad? Sobre las experiencias, porque nos quedamos en la última reunión que tuvimos, no sé si el lunes o martes pasado, en la alcaldía, con los señores directores, y hace 15 días, con los pastores, ¿verdad?, de las diferentes iglesias. Entonces, yo quisiera cederle la palabra, ¿verdad?, a ustedes. El señor asesor pedagógico se disculpó porque lo tienen en un taller también por ahí trabajando. Buenas tardes. Este, se realizó la reunión el día 18, ¿verdad? Este, nosotros lo que hicimos es reunirnos con los compañeros, con los compañeros, y luego después, este, hacer formación general y concientizar a los alumnos de la problemática del que está dando la TENGUE, ¿verdad? Este, y luego después, hicimos una limpieza, hacia adentro de las aulas, sacudimos todo, este, sacamos pupitres para hacer la limpieza. Eso fue el 19, ¿verdad? El día viernes, este, hicimos una campaña de limpieza alrededor de la escuela, ¿verdad? Este, la promotora de salud también ha llegado ahí a la escuela a concientizar a los padres de familia y ella va a llegar nuevamente a concientizar a los alumnos. Nosotros ya hablamos con los alumnos, solo nos falta hablar con unos padres de familia, ya visitamos algunos hogares a concientizar a los padres de familia, aunque la promotora ya pasó, pero nosotros hemos llegado a visitar solamente. Bien, gracias. Buenas tardes. Vengo del centro escolar que ha servido por Sancito y, pues, dentro de la emergencia que estamos viviendo, pues, nosotros hemos informado a nuestra comunidad, ¿verdad? Y hacíamos, después de haber recibido la sensibilización, el día 18 de septiembre, el día 19, me reuní con mi compañera para informarle y organizar lo que es lo que teníamos que hacer con nuestra comunidad y, pues, ahí hacíamos la forma como íbamos a trabajar. Pues, para el día 21 nos reunimos con los padres de familia y convocamos a las promotoras de nuestro cartón para que nos llegara a dar apoyo, ¿verdad? Entonces, ese día hicimos y nos reunimos con ellos y, este, ese día organizamos con los papás, les dimos la información y, pues, ahí se acordó que el poder no tenía un hoyo para echar la basura. Ahí, este, se acordó que se iba a hacer el hoyo y cómo va a estar funcionando. El día sábado 21, 22, estaban los padres de familia haciendo la perforación del hoyo y el día 24 los reunimos con los alumnos. En el caso de los niños que participaron fue de recoger la basura desde la escuela, cuatro metros a la redonda, de la calle, la calle. Y los alumnos de tercero a sexto los reunimos para limpiar todo lo que estaba dentro de nuestra escuela. Recogimos la basura, pues, la hicimos a echar al hoyo y, pues, la echamos tierra y ahí la tenemos tapada. Entonces, así estamos funcionando y el día 25, pues, que fue ahora, limpiamos los canales de nuestra escuela y las pilas, las pilitas que tenemos porque tenemos dos tanques. Entonces, ahí se acumula agua cuando llueve, ¿verdad? Entonces, limpiamos los canales, limpiamos las pilas y hemos quedado ahí con los padres de familia porque vamos a estar reuniéndonos cada 15 días para ver qué se va a hacer y, pues, la promotora va también a apoyarnos visitando las casas. Solamente eso es lo que nos da. Gracias. No sé si alguien deja su informe, si alguien deja informe y lo deja, mucho que mejor, ¿verdad? Parte del instituto, después de la reunión, pues, tengo a conocer las actividades que hemos hecho. Pero aquí traigo todo el programa que tenemos, ¿sabes? Un pequeño programa que tenemos. Pero las actividades que vamos a realizar están marcadas. Yo les dije a tu compañero, el Comité de Prevención, de que elaboráramos para trabajar con la comunidad. Entonces, ha detallado una semana de limpieza, de visita a los hogares y lo ha hecho por barrio. Entonces, no sé, aquí vamos a tener la colaboración de la Unidad de Salud para coordinarlo porque lo tienen las diferentes maneras. Él dice, le he puesto la batización y limpieza del barrio San José con primero A, el día 1 de octubre. Para el día 2 de octubre, el barrio Concepción, lo mismo con el primero B. El tercer día sería el primero general, el 3 de octubre, en el barrio El Calvario. El día 4 de octubre, lo mismo a la estallación del barrio y limpieza, del barrio Guadalupe, con el segundo A. Y el día 5 de octubre, estaríamos visitando el barrio San Francisco con el segundo B. Y finaliza el 8 de octubre con el segundo general en el barrio El Calvario. Debería haber actividades programadas para realizar una campaña. Bien, bien. Debería haber estado bien. Ha continuado por allí y hay una cuestión de conseguir... Es necesario sacar todo lo que es desecho, pues se va a agregir. Plástico, lo que sea, podemos hacerlo también. Vamos a incluir, porque aquí es de limpieza y abatización. Entonces, es el centro de nosotros. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Bueno, gracias, Rafa. Bueno, el Espino. Tenga muy buenas tardes cada uno de ustedes. Yo represento al Centro Ecolar Caserío Loma del Espino. Y nosotros, verdad, el personal docente, pues armamos por ahí un plancito de trabajo, verdad. Y también le denominamos un nombre. Nosotros le pusimos plan estratégico de acción poniendo esfuerzos para la iluminación del San Pedro. La compañera recibió realmente el análisis del informe el día 18. Luego, para el día 19, ella me informaba, verdad, todo lo que se tenía que hacer, dándome la información. el día 19, me dio la información, luego el día 20, nosotros nos están construyendo. Entonces, nos hemos pasado a una casita, verdad, nos han dado un lugar donde dar las clases. Y antes de pasarnos, pues, le pedimos de favor a los señores, verdad, que nos dieran permiso de poder asejar la casa, verdad, para llegar al lugar. Y así ha sido como lo hemos estado haciendo. Luego tenemos para el día 21, tuvimos asamblea de padres de familia, verdad, de concientización. El 24, fue el día de ayer, subimos visiteos a las casas, anduvimos con los alumnos, la compañera, verdad, y una de las situaciones de las que la doctora hablaba era de que la gente dice que por qué solo a una casa se le ha ido a fumigar. Porque ahí aparecía una niña que había estado con fiebre y dice, ¿y por qué solo a ellos de ellos fueron? Bueno, saberlo, verdad, de que no es que toda la comunidad, verdad, sino que hacer sin entender a ellos de que pues por cuestiones, verdad, que ahí es donde puede estar cierta área, verdad, donde se fumiga. Entonces, anduvimos en todo eso y nosotros tenemos este plan todavía activo, verdad, porque para el día 27 pues tenemos una asamblea general donde vamos realmente a evaluar, verdad, el plan de trabajo de lo que ha sido la semana. Así que ese es el informe, verdad, y después se lo paso, lo que está haciendo. Gracias, me parece, muy bien. Gracias. Y pues las acciones que estamos realizando, verdad, a partir de este, el 18 que se tuvo la reunión pues con el señor alcalde, verdad, con todos los directores, verdad, que fue el primer paso para la información, este, dar informar sobre el alerta, verdad, de la enfermedad. Entonces, este, para el día 19 pues se multiplicó con la compañera, verdad, en el caso de nosotros que somos dos maestras, se multiplicó con ella la información para poder, este, buscar alternativas y de qué manera se iba a dar a la comunidad la información. Para el día del 20 al 23, pues, este, siguen las acciones a realizar para estar pendientes, verdad, del estado de salud de niños y niñas de nuestro centro escolar y así detectar casos sospechosos, verdad, El día de ayer, verdad, tuvimos esta asamblea general y se les consentió también a los padres de familia, a los encargados de cada uno de nuestros alumnos para que ellos también tomen a bien los, este, los aspectos a poder, este, contrarrestar esta, el dengue. También, este, en esta semana, pues, estuvieron los de protección civil, este, visitando, verdad, tuvieron visiteos, este, en las comunidades, en las casas, porque los padres de familia, pues, nos dijeron, nos informaron el día de ayer a nosotros que protección civil, junto con los miembros de la comunidad, estuvieron participando para esto. Y del 25 al 28, pues, tenemos nosotros que las acciones a realizar serán tomar las medidas preventivas preventivas dentro de nuestra institución, verdad, utilizando lejía, en toda actividad de limpieza, verdad, que quiera, este, que esté, en un aspecto, verdad, de, de, sospecha de criadero que zancudo. Y también tenemos, pues, pendiente también la perforación de un hoyo, porque, este, nosotros, pues, no tenemos, verdad, como el, lo que es el, el camión de la basura, entonces, tenemos que estar enterrando, gracias, enterrando para que podamos nosotros, pues, así, eliminar las cantidades de basura que sacamos a diario en los escuelos. Y también la limpieza de la zona verde, que es bastante grande nuestra zona verde, allí en la escuela, y por eso, pues, estamos nosotros en esas acciones a realizar en esta semana. ¿Verdad? Muchas gracias. También se den las disculpas del paso, porque yo no pude traer mi informe así, pero sí me quedo comprometida a traerlo después. Este, nosotros también tenemos un, un plancito. Este, al plan nosotros le hemos denominado mi escuela y mi comunidad libre de criaderos de San Juan. Sabemos que es un plan que se queda corto para todas las acciones que son necesarias, pero algo se hace. Bien, como la primera actividad tenemos, pues, que se mandó responsablemente, pues, yo no pude estar, pero sí mandé a mi delegado que sí me transmitió la información anterior, ¿verdad? Después, la segunda es la socialización que se tuvo con el personal docente, no solamente socializando, sino que también sensibilizando lo más que se podía entre la compañera y yo, sensibilizamos al personal docente, porque muchas veces tenemos casos de apatía o situaciones de desinterés, entonces, tiene que ir no solo la información, sino que la sensibilización también. Luego, nos sentamos a organizar precisamente este plan. Todo el personal docente nos sentamos a dar idea y es como surgió este plancito que hemos hecho, ¿verdad? Después, inmediatamente, nosotros le calendarizamos para que él nos pueda dar la sensibilización y estuvo con nosotros, ya se reunió, entonces, ya tuvimos la fase de padres de familia de sensibilización e información y también ya tuvimos la fase de asamblea de alumnos también para dar la sensibilización con alumnos, ¿verdad? Después, este, también, esto no lo hemos hecho pero está dentro de nuestro plan ya calendarizado, ¿verdad? Tenemos la invitación de personas idóneas a, vamos a hacer grupos, grupos de personas en donde queremos sensibilizar y vamos a invitar a personas que nos ayuden a sensibilizar porque no solo en una asamblea se va a lograr la sensibilización, tiene que darse la comunidad. También nosotros hemos organizado los viernes de campaña de limpieza de aquí hasta que termine el año escolar todos los viernes que ya se va a saber que este viernes es viernes de limpieza y dentro de la asamblea de padres de familia que tuvimos el viernes pasado también hemos incluido los sábados de limpieza en hogares porque de nada va a servir que nosotros estemos haciendo limpieza por todos lados en la escuela si en los hogares no hay entonces una de las cosas implementar los viernes de limpieza en la escuela eso implica lavado de pilas recipientes todo lo que es limpieza general pero también les hemos pedido al padre de familia que se una nosotros a implementar los sábados de limpieza dentro de su hogar otra cosa es el control a nivel institucional de los pasos supechosos porque se nos están dando muchos pasos de fiebre entonces lo que se está haciendo es se ocupan dos formatos como recursos el primero es anotar el nombre la edad el grado del niño y con cuánto se fue de temperatura y el otro es se le manda a la mamá que diciéndole que no solamente se le manda al niño para que lo acueste en la cama sino que lo lleve también hay una nota especial que se les está mandando a los padres de familia el niño o la niña va con tanto de temperatura por favor llevarla a la unidad de salud se le manda decir porque muchos papás no lo hacen simplemente te voy a bañar con agüita de los cinco de gritos y ahí se quedaron ¿verdad? no buscan ayuda profesional otra cosa es que ya ya estábamos haciendo todas las escuelas hacemos antes de la de la emergencia ya hacíamos algunas situaciones como la limpieza de servicios como la basura hoy lo estamos fortaleciendo le hemos puesto un poquito más de interés entonces es una actividad porque ya lo hemos tomado con mayor real se vean otra cosa es que nos hemos organizado para hacer carteles y carteleras ahorita ya se forró una pizarra en donde mañana nosotros vamos a hacer como una especie de mural en la escuela en donde los niños vean cuál es el peligro del dengue entonces hay un mural que estamos haciendo y también a los mismos niños les vamos a poner una actividad la dirección les va a dar el papel necesario para que el niño haga su propio cartel después de la intervención de la maestra o el maestro hoy ustedes van a hacer su cartel y van a tener su propio cartel en cada salón ¿verdad? esa es otra actividad que hemos hecho otra de las situaciones que se les ha pedido a los maestros que se les dejen como tareas ex aulas no solamente de investigación sino que al niño también se le va a dar una hojita hasta del niño más chiquito al niño más grande porque el niño más pequeño puede colaborar también no solamente de bachillerato de tercer ciclo de sexto grado el niño de kinder puede colaborar botando el criadero de sancudo también entonces a los niños se les va a dar una hojita en donde vayan anotando cuántos criaderos de sancudo van a ir y lo han tomado lo han tomado en serio porque ya comenzaron esa hojita me la están dando a mí ¿verdad? y los niños lo han tomado como un juego más no saben el beneficio que les está llevando ¿verdad? este otra situación es que vamos a solicitar no sé hasta dónde va a ser posible estas dos actividades que al final hemos puesto solicitar periódicamente a través de julio la fumigación porque es bien importante nuestros grados son oscuros y el sancudo y el sancudo para lo final entonces ahora se empezó a dar la primera fumigación pero solamente se entró a la dirección y a tres salones más porque se arruinó se arruinó la máquina ¿verdad? mucho ha trabajado me imagino yo entonces solicitar periódicamente la fumigación en nuestro centro escolar otra y la última programar visiteos a los hogares con personal docente alumnos padres de familia y nosotros tenemos un comité se llama amigos de la escuela entonces vamos a pedir a este voluntariado que nos ayude a visitar a los hogares pero nuestro nuestra gran incógnita es vamos a visitar y no se le va a promocionar a Bache simplemente vamos a visitar a Botanilla de él fíjense que en ese en ese tipo de situación yo sugeriría que esa visita o la zona que se va a intervenir se haga en coordinación con el promotor en el caso del engo del vicefecho ¿por qué? porque nosotros ahorita nosotros ya tenemos un análisis de las zonas o viviendas que ya intervenimos hay una zona donde ni siquiera se abatizó porque son viviendas que las encontramos libres de criaderos simplemente se les ha dado educación y se les continúa haciendo la visita y hay lugares que definitivamente pues se eliminaron y también se les dejó a Bache nosotros como salud con la situación de la Bache estamos bien en casos honestamente entonces tampoco nos vamos a poner como a repartir a Bache en todas las zonas yo sugeriría en ese caso porque la felicito realmente ha traído iniciativas muy buenas y positivas que yo espero pues todos acá retomemos entre todos hagamos una buena intervención que mejor se coordine con el doctor Durán en este caso y ellos ya saben en qué zona se podría considerar llevar a Bache y en qué zona pues definitivamente vamos a ir trabajando con la parte educativa ¿no? así mucha tránsula entonces solamente nosotros que está planteando las actividades considero que es nuestro canto tenemos un privilegio porque el comité de emergencia está funcionando y yo los he visto trabajando también entonces yo me he remitido ahorita al espacio de la escuela lo hicimos así el marzo 18 tuvimos una reunión en la alcaldía en la tarde el miércoles 19 nos reunimos con los compañeros maestros y hemos conformado un pequeño comité de emergencia está una compañera que va a ser la encargada de medir la temperatura de los niños en este caso ya tenemos también la consuleta y el espacio donde se van a tener a los niños mientras llegan sus padres a retirarlos estamos teniendo bastante comunicación pidiendo números de teléfono porque ya se nos presentó un caso de una línea de parvularia con mucha gente el jueves 20 formamos a los estudiantes y la compañera encargada comenzó a hacer la educación el ministerio de educación nos ha mandado la última estipular la radia y esa estipular ahí nos está pidiendo a nosotros en esa estipular también nos está dando cuáles son los síntomas ¿verdad? entonces eso nosotros se lo estamos planteando a todos nuestros estudiantes para que ellos no se confíen y estamos mandando aviso a sus padres gracias a Dios tuvimos una reunión con los papás de parvularia que son los niños más pequeñitos y ellos se les explicó no queremos niños enfermos igual que las compañeras pero que no los dejen en casa quizás ese mismo inconveniente se nos da a todos que los dejan en casa nada menos hay una niña muy mal de salud y aquí la andaba ya la iba consultando yo la estoy curando en mi casa entonces posiblemente van a haber casos que no vamos a dar cuenta de un dengue real el viernes 21 hicimos la campaña el encargado del comité de higiene asignó las diferentes zonas a los compañeros maestros se edición en el salón de clase luego se salieron a los diferentes espacios nosotros en la zona sur tenemos un terreno muy grande tenemos una cañada a la par tenemos un terreno que casi siempre pasa solo recogimos solamente ahí tres bolsas muy grandes de basura de ese terreno verdad el promotor nos ha pedido que alguna basura se la vayamos a dejar ahí donde porque parece que va a llegar el camión el retirado también se hizo toda la zona de la calle verdad si ustedes se dieron cuenta niñadismo recuerda por ahí ya vemos ustedes también verdad entonces lo más importante para mí es que los niños han entendido y a ellos se les ha dejado una misión nosotros nos presentamos el 3 de octubre a la vivienda cada maestro va a estar encargado de 10 viviendas de nuestros alumnos verdad entonces esos niños tienen la misión de aparte de eliminar los criaderos nos van a enseñar donde hicieron ese hoyo donde enterraron esta basura y el maestro va a traer el recurso verdad a los que estamos conformando el comité ahorita la programación la tenemos hasta el 3 de octubre que vamos a hacer esa visita a casa por casa solamente eso gracias gracias muy bien gracias 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 gracias